La referencia catastral es el identificador oficial y obligatorio de los bienes inmuebles consiste en un código alfanumérico que es asignado de manera que todo inmueble debe tener una única referencia que permita situarlo inequívocamente. Actualmente dicho registro estaba compuesto por 20 dígitos. A partir del 20 de enero del año 2014 tendrá 30 dígitos que básicamente permitirán ampliar la información del predio. La medida fue socializada en Barranca Bermeja por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Al crecer lo que pretende es efectivamente arrojar mayor información o sea que las personas del ciudadano común inclusive conozca a través de ese número que le está diciendo ese número del predio. Básicamente y el mayor interés que se tiene es por ejemplo cómo manejar en el caso de edificios y que sean unidades residenciales ubicadas en PH por ejemplo podemos saber inclusive en qué piso está y dentro de ese piso qué posición tiene. A la hora de que usted proceda a vender o comprar la información amplia le permitirá evitar situaciones o líos jurídicos. Básicamente en primer lugar no va a tener ningún costo para el usuario adicional el hecho de que haya ese cambio a nivel del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El beneficio mismo que va a tener es que va a garantizar de que su propiedad va a ser o sea que haya garantías de que es única efectivamente. Ese número va a ser como nuestro número de cédula que es único a nivel del país. Entonces lo mismo será con ese número predial nacional. Normalmente con el registro antiguo podían determinar el departamento, municipio y zona. Ahora con el nuevo número nacional predial podrán determinar posiciones como sector, comuna, barrio y terreno. Gracias. 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 Gracias.